Tomo un mate lavado mientras sale el sol Me adelanto a la alarma del despertador Llevo un rato parado junto al ventanal Tarareando una idea para una canción Como cuesta habitual si al frío en Navidad Y a cambiar las palabras por las que usan acá Me crié con García, con el flaco Espineta Y el amor después del amor Y en la radio del auto de camino a la escuela Suenan solos de león Fueron días eternos Confesiones de invierno Practicando el re mayor Sueños en bicicleta Brian con la red special Y la foto de Abbey Road Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas Precaliento las manos para practicar Y en las calles del barrio busco aspiración Me refugio en el cine de la realidad Y en las cuatro guitarras de mi habitación Soy un chico de pueblo y hombre de ciudad Y en los bares del centro vuelvo a recordar Me crié con García, con el flaco Espineta Y el amor después del amor Y en la radio del auto de camino a la escuela Suenan solos de león Fueron días eternos Fueron días eternos Confesiones de invierno Practicando el re mayor Sueños en bicicleta Brian con la red special Y la foto de Abbey Road Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas En mi corazón No hay preocupación Canto desde un lugar de calma Nace un nuevo sol Con cada canción Y en silencio Brillan las mañanas Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve Cuando te vas Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas Y hoy que estoy lejos Ya veo todo lo que se ve cuando te vas Y hoy que estoy lejos Gracias.